¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en un nuevo vídeo de Jurassic World Evolution 2 Ahora, como estáis viendo, estamos con este increíble tiburón dinosaurio Que más bien es un animal del cenozoico, pero bueno, ya sabéis que yo le llamo a todo dinosaurio, básicamente Estamos con el megalodón, pero hoy vamos a tener un capítulo especial, chicos y chicas Y es que vamos a ver a este bicho comerse a otros dinosaurios o reptiles marinos, como queréis llamarlos Vamos a verle cómo lucha, cómo se come entero a otros peces ahí increíbles Bueno, va a ser una maldita locura, así que por favor te pido ahora mismo que te suscribas Suscríbete porque creo que te van a encantar todas las cosas que traigo en mi canal De todas maneras, como os digo, ¿vale? Vamos a traer un vídeo bastante especial, como estáis viendo Vamos a soltar al megalodón, los otros tres megalodones que tenemos en el otro lado están hambrientos Así que están dispuestos a comerse a todo bicho viviente que le soltemos ¿Quieres seguir viendo esto? Por favor, deja un like ahora mismo Y como decía, pues bueno, para los nuevos que estéis viendo esto, por favor suscríbete Porque parece ser que hay un montón de gente que me ve pero que no está suscrita Entonces, pues bueno, pues yo les digo que se suscriban porque les va a encantar las cositas Vale, pues lo primero que vamos a ver es el megalodón comiéndose a un tiburón blanco Y habrá gente que diga que, oh madre mía, ¿no? Es como si un humano comiera a otro... No, no, en realidad no Porque al parecer, vale chicos y chicas, el megalodón es una especie muy diferente de la del tiburón O sea, es muy diferente de la del tiburón blanco Parece ser que venía... la separación ya venía del Cretácico al parecer Vale, entonces es... bueno, a ver, no deja de ser raro ver un tiburón comiéndose a otro tiburón Vale, ya se lo va a comer, ¿eh? Y ahí va, ya va a ir a comérselo No deja de ser raro como un tiburón se come a otro tiburón Pero... es algo que pasa en la naturaleza Ahí está ¡Nyam! Se lo va a comer perfecto Voy a poner la C y la G, ¿vale? Para que lo veamos de cerca Y ahí está Esta sería una de las escenas más épicas que tenemos ahora mismo en el vídeo No os preocupéis porque, como os digo, tenemos tres megalodones hambrientos esperando en esos recintos Para poder comerse a los reptiles marinos, ¿vale? Que... que podamos echarle Madre mía, tío Vamos entonces a ponerlo otra vez para que lo veáis ¡Nyam! Y ahí está Bueno, como veis es un mod, ¿vale? Este es un mod que está basado en el Mosasaurus Las animaciones y demás están hechas ahí O sea, directamente, de hecho, este bicho se llama Mosasaurus Aquí en el juego, ¿vale? Es un mod de LA Studios, lo tendréis en la descripción como siempre De todas maneras, vamos a ir, como os digo, a estos tiburones que están hambrientos Como estáis viendo, están a puntito, a puntito, a puntito De pasar hambre Así que vamos a empezar a soltar a los Itziosaurus Que son los, entre comillas, delfines dinosaurios que tenemos por aquí, ¿no? Lo más cercano a lo que tenemos una evolución convergente Que se llamaría así Bueno, soltamos un montón de bichos Y vamos a pillar al megalodón ya directamente ¡Ostras! ¡Soy Owen! He forjado un vínculo con los raptores Eh, no tengas celos ¡Ojo! Porque va a cazar, ¿eh? Hambriento, cazando a Itziosaurus Ahí está ¡Oh! ¡Oh my god! Es que además Está guapísimo Justo en la superficie ¡Yum! Se lo va a comer entero ¡Ahí está! ¡Madre del amor hermoso! Sí, dinosaurio sin vida, pero Pero no, no aparece por ningún lado, ¿eh? En realidad, ahora va a cazar a otro Itziosaurus también A ver si los caza debajo del mar ¡Guau! El mar Ahí está Es que quiero sacar una Quiero sacar una foto, tío A esto Obviamente quiero sacarle una foto a esto ¡Oh my god! No me digáis Que no mola un montón esto, tío Está guapísima Esta imagen está guapísima Vamos a intentar Ahí está ¡Oh my god! Esta da más miedo todavía, ¿eh? Hay el megalodón intentando comerse al Itziosaurus ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! Mola un montonazo Vamos a ver si puedo sacar otra foto a otro A otro Itziosaurus o algo Así Y luego puedo hacer un montaje o algo por el estilo Ya veré a ver luego cómo lo hago para Para hacer el montaje con esto Pero mola un montón Oye, están chulísimos los Itziosaurus, ¿eh? ¡Oh my god! ¡Oh my god, tío! Está guapísima esta imagen A ver, voy a darle a esto y voy a volver a sacar otra ¡Qué guapo, tío! Creo que me voy a quedar con esta imagen ya directamente Pero bueno Disfrutad al megalodón comiéndose al Itziosaurus ahí Es que se lo traga de una ¡Es increíble! Vale, yo supongo que irá a cazar otro ¿Vale? Porque A ver Bueno, le está subiendo la comida, ¿eh? Ahora ya está vagando Buscando comida ¡Uy, uy, uy, uy! Está volviendo a buscar comida, ¿eh? Y si busca comida quiere decir que va a volver a cazar ¡Madre mía! Y todavía tenemos un montón O sea, tengo luego también por el otro lado Unos cuantos dinosaurios, ¿vale? Bueno, reptiles marinos Dinosaurios marinos como el Liopleurodón Que lo vamos a... ¡Uy, el Liopleurodón! Estoy súper obsesionado ¡No, no! Bueno, sí, es el Liopleurodón, de hecho Y luego también tenemos al Cronosaurus, ¿eh? Vamos a acelerar un poquitín Bueno, ¿qué leches? Ya hemos visto un par de... De cómo se comía el Itziosaurus el bicho este Vamos a ir ahora, como os digo A por los Liopleurodones, ¿vale? Vamos a soltarlos Son cinco en total Así que vamos a ver Cómo se comporta este Megalodón con ellos En principio... ¡Oh, my God! Cómo nos mira el Liopleurodón, ¿eh? La verdad es que creo que... ¡Oh, Dios! La verdad es que creo que es uno de los dinosaurios marinos Que más me gusta de la actualización El Liopleurodón, ¿eh? Esto podría provocarle heridas o muerte Mira, ya se lo está comiendo Se lo ha jalao entero ¡Madre mía, tío! Esto mola un montón Ojo porque lo tenemos que ver ahora, ¿eh? En cuanto ponga cazando o algo por el estilo Mira ¡Panam! ¡Panam! Va a comerse un Liopleurodón ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh! Lo ha agarrado directamente Ahí está ¡Nam, nam, 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 nam! ¿Y? ¿Le ha subido la comida, no? Sí, sí, le ha subido la comida ¡Oh, my God! Lo habéis visto, ¿no? Cómo se lo ha comido, básicamente, tío Dios mío, tío O sea, creo que de estas interacciones son las más chulas que estoy viendo hasta ahora ¡What the fuck! ¡Buah! Ha sido increíble, tío Vale, pues lo que tenemos que hacer ahora Es ir directamente A ver cómo va el comedor de tiburones Va 8 Este está hambriento, ¿vale? Así que tenemos que soltar también a los cronosaurus Vamos a soltarlos, ahí está Y ahora vamos a ir viendo mejor a los demás dinosaurios, ¿eh? Ahí están Salen los cronosaurus Y lo que no se saben es que el mosasaurus está hambriento, literalmente ¡Ojo, eh! Va a ir directo Es que no se lo piensa, tío Ahí está ¡No! ¡Brede! Este reptil Ahí está, tío Se va a comer al cronosaurus directamente ¡Nam, nam, 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 nam! Uf Igual lo que voy a hacer es ponerle un comedero de... De tiburones Voy a poner un par de comederos de tiburones Para que el mosas se pueda alimentar, ¿eh? Porque está claro que con los cronosaurus El problema es Que no puede comer desde el principio Y como estáis viendo Si no va a perder bastante salud Y es algo que yo no tengo demasiadas ganas de... De que ocurra, ¿eh? ¿Veis? Este se está curando Y ahora en principio el megalodón debería ir a comer, ¿eh? Ahí está Se va a comer un tiburón de esos Y por lo menos voy a hacer que recupere la vida Que es lo importante Porque luego en este caso cuando empiece a... A pelearse con los demás dinosaurios y demás Ahí está El problema es que cuando empiece luego a pelearse con los demás... Dinosaurios Ojo porque va el mosasaurus, ¿eh? No sé si lo habremos pillado justo en el momento A ver Ah, creo que ya lo ha matado Sí, oh, qué mala suerte Justo nos habían avisado de que estaba cazando el... El mos... Bueno, el mosasaurus, el megalodón en este caso Al... Al lío pleurodón Y hemos llegado tarde Vale, aquí están comiéndose a los demás El megalodón ya se está curando Que esto es lo que me interesaba Ahí están Y este pues yo espero que vaya a comer dentro de poco A ver, porque se está volviendo a sumergir el megalodón Ah, el parque está cerrado Voy a abrirlo a los visitantes Voy a abrirlo, sí Así para ver un poco gente, ¿no? Por la calle Que nunca viene mal ¡Ojo! ¡Ay! Se ha bugueado la animación No sé si os habéis fijado Pero se ha... Se ha bugueado, sí Bueno, como que se ha enfadado también el mosasaurus, ¿no? Dolencia no diagnosticada Vale, vamos a ver entonces Vamos a curar a nuestro megalodón Ahí está Bueno, supongo que tendremos que... Bueno, a estos no los voy a curar Voy a curar solo al... Al megalodón en sí Y vamos a quitar ya esto Ya han comido Así que en principio no debería haber mayor problema Vale El... A ver si nos dicen ahora que vuelve a cazar Es que quiero verlo otra vez cazando, ¿eh? Quiero verlo cazando, la verdad Estos son chulísimos, ¿eh? Los liopleurodones, la verdad Yo creo que son uno de los más... Es que son literalmente como cocodrilos Son como cocodrilos que están aquí Que son súper chulos, la verdad Miradlos Es que son súper chulos, ¿eh? Son básicamente cocodrilos Que tenemos aquí en el agua O sea Que son cocodrilos marinos totalmente Igual pongo algunos también Que se escapan del megalodón, ¿sabes? Algunos de estos Están súper chulos, tío Me gustan un montón Yo como os digo Creo que son de mis... De mis reptiles marinos favoritos De aquí del juego, ¿eh? Vale, pues ya está entonces El bot, ¿verdad? Sí, ahí está el dron Perfecto Y vamos a ver si curan al mosasaurus En principio Parece que se está curando No, no, no se está curando O sea, es el mosasaurus El que ha salido mal De aquí, ¿o qué? A ver si le diagnostican A ver lo que tiene Pero qué mala suerte, tío La verdad El único megalodón Que tenemos chulo ¿Verdad? Que tiene ahí... Bueno, está contra unos bichos Que son, pues, parecidos a él Es el que peor lo está llevando Está perdiendo bastante vida En realidad, ¿eh? Ojo, ojo Que creo que le va a atacar, ¿eh? Creo que le va a atacar No, estaba yendo como muy rápido Vale, pues sí Está herido de gravedad Parece ser Traumatismo en un osteodermo ¿Qué pone? En un órgano ¡Oh! ¡Ojo, ojo! ¡Ah! Se ha quedado bugueada Otra vez la animación Pues parece ser que ese Está un poquitín mal, ¿eh? Está un poquitín Bugueada la animación A ver, esto es lo que tienen los mods ¿No? Que hay algunas veces Que por desgracia Pasan estas cosas Pero es lo que hay O sea, no se puede hacer otra cosa Pero bueno, pues Esto es así Muy bien, pues vamos a ver entonces Ahora si este Megalodon va por más lío Pleurodones o no Este no sé cómo está de feliz Le quedan dos O sea, se ha comido Ah, no, le quedan tres Se ha comido Como a cinco, ¿eh? Porque eran Me parece que han salido ocho De estos De los Ichiosaurus Así que Ojo Vamos a verlo Voy a intentar ver A ver si volvemos a ver Otra animación Aunque tiene bastante comida No creo que vaya a comer ¿Vale? Lo que igual sí que hago Es ponerles comida A los pobres Lio Pleurodones Ostras, ostras Mosasaurus va atrás El Ichiosaurus Vale, vale, vale Vale O Megalodon, ¿no? En este caso sería Vale, 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 vale Siempre mola ver Cómo se lo Es que lo engulle, tío Hace Ojo, ojo, ojo Que ya está dormido No nos venga alguno de estos Vamos a llevarlo aquí Va a ser un poco extraño Curar un Megalodon A ver, vamos a poner aquí A este Al del siete Y al de No tenemos ninguno Que sea seis, ¿no? Pues así que Tenemos que poner a este A ver, va a ser cortito Y va a ser rápido Pero bueno Como os digo Vamos a ir mientras Nosotros viendo a Nuestro amigo El que está con los Cocodrilos aquí, ¿no? Cómo mola, tío La verdad es que ha molado Un montón, ¿eh? La animación esa de Cómo engulle al Al dinosaurio y demás Es muy, muy, muy guapa Ojo, ojo Va, va por él, ¿eh? Mosasaurus va atrás El liopleurodón Ahí está Es que mirad, tío Mola un montón También esta, tío Es que Y esto porque al final El liopleurodón Es un poco más grande, ¿vale? Y tampoco podemos Verlo bien del todo ¿Vale? Al megalodón en sí Oh my god, tío Es enorme Es que es guapísimo Es guapísimo El bicho este Es guapísimo Vale, vamos a verlo Entonces bien, ¿eh? A ver si me puedo poner Un poco de Aquí En perspectiva ¡Oh! No, 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 claro Iba rápido No quiero que vaya rápido No Y como estábamos con la cel Hemos visto pasar demasiado rápido Qué pena, tío Bueno, es lo que hay Es lo que hay No se puede hacer otra cosa ¿Ya se están llevando Al mosasaurus? Ya se lo han llevado aquí El mosasaurus, no el megalodón Pues ahí Ahí están curando Al megalodón este de aquí La verdad Y bueno, pues de momento Ha habido bastantes cositas Pero bueno Ya los habéis visto Combatir un poquitín Está todo bastante guay Yo creo Pues bueno, chicos y chicas Voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos veremos en el siguiente Dejaré, como os digo Los mods aparte, ¿vale? Porque creo que El juego tiene de momento Bastante contenido Como para meterle algún mod Esto sí que es verdad Que, pues oye Puedes ponerle alguna cosa guapa Y está guapo de ver, ¿no? Pero bueno Pues por lo demás Creo que tampoco hace falta Seguir poniendo Bueno, no sé Bueno, no sé Dejadmelo en los comentarios ¿Creéis que debería poner Algún otro mod Que sea bastante chulo? ¿Qué pensáis? Dejadmelo en los comentarios Y lo veremos A ver Lo dicho Nos vemos en el siguiente Y adiós